Vamos a continuar ahora con una conversación con Carmelo Huila. Carmelo Huila es ecuatoriano, afroecuatoriano, se fue a vivir a España, las cosas no estaban bien para allá y decidió probar suerte en New Jersey, en los Estados Unidos, le va muy bien con su esposa Edith y su hijo, su joven hijo. Ahora es interesante agradecerle a Carmelo la atención que nos brindó en su casa. Una tremenda langosta y comida de mar. Me hubiera encantado que Nathalie me hubiera acompañado. Bueno, dándole gracias a Dios porque soy católico y este es mi territorio. El señor productor puede admirarlo, mi casa donde vivo, es una casa de renta y aquí estamos. Mi hermano me acompaña, vive aquí también con nosotros, mi primo vive aquí y eso es, no hay más que decir. De vacaciones. Mi hermano, mi primo vino hace tres semanas y mi hermano vinieron juntos. Bueno, yo llego acá a Estados Unidos por primera vez en el 2016, no convocado, pedido por los jugadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol solamente a cortarles el cabello. Pero tú allá eres abogado. Allá soy abogado de profesión y peluquero de corazón. Esa es mi profesión allá. Con eso yo vivo, eh. A la vez le corto el cabello a los jugadores y también le hago trámite jurídico a los jugadores. Y por si acaso por interno, ya saben, méteme una tempradita que ahí estoy listo. Para las que sean. Saludos, Fami. Nos veremos muy pronto por allá. Se los quiere y se los ama. Saludos para las Malvinas también y la gente de Esmeralda. Buen negocio, pareciste. Sí, buen negocio. Ahora que está el sol, mucho. Una locura aquí. Bueno, ¿y cómo lo conociste tú, Carmelo? A Carmelo lo conocí. En el Cristo del Consuelo. Se le iba en una bicicletita, pues sí, nos conocemos. Bueno, cuéntame un poquito de tu experiencia de venirte de España, de venir para acá, salir del Ecuador. ¿Qué tal ha sido la vida contigo? Mi vida ha sido viajar y viajar, de un país a otro. Y primero salimos a Chile, Chile-España. En Chile nos quedamos seis años, ¿no? Seis años. Luego el señor dijo que nos íbamos a España. Venga, vamos para España. Ahora estuvimos 26 años en España. Venga, vamos para Estados Unidos. Venga, vamos para Estados Unidos. Y aquí estamos. ¿Dónde naciste tú? En Esmeralda. ¿De qué parte? En Barrio Lindo, Esmeralda, la ciudad. ¿No le quieres mandar un saludo a la gente por allá que te está viendo? Ay, sí, a mi padre lindo, que lo quiero, lo amo con todo mi corazón. A mis hermanos, que tengo años que no los veo. A mi sobrina Kenney, que la quiero con el alma. Oye, ¿y vamos a comer en casa sin ti, no? Un invitado especial hoy que viene a casa a compartir con nosotros coco de esmeralda, plata 2 de esmeralda. Los lagostinos son pescado allá. Tenemos también unos cangrejos. Quiero que mi amigo Christian le pueda llevar un pedacito a Nataliz, 100%, lo que usted quiera, mi hermano. No sin antes agradecerle al señor Christian Johnson, que desde el año pasado me hizo la iniciativa de querer venir aquí a hacer un reportaje de esos que él hace. Que desde ahí pues le doy las gracias porque todo el mundo se entera. Perdón en mi aspecto, estoy trabajando ahora y tenemos 100 grados de calor. Afuera. Afuera. Adentro estamos bien. Aprovechando el momento para asobrar a la gente del Ecuador, de Colombia, de Perú, dando la lástima de Argentina que no pudo pasar a más. Y nada, cuando el productor diga, hacemos lo que diga. Vamos a una pausa y volvemos a una. Sí señor, esto va todo para usted. No, 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 pedacito nada. Siéntese en la mesa y disfrute aquí con la familia. Gracias por venir, Christian. En este momento para nosotros es importante. Don Arma. Se fue. Mis amigos del Ecuador y de toda parte del mundo, para los que ya me conocen esta historia se la he contado varias veces. Llego a Estados Unidos y me quedo tirado, malviviendo, maldurmiendo y malcomiendo. Con 7000 euros en mi bolsillo porque vendí mi carro y vendí mis joyas para salir para acá. Le dejé plata a mi esposa para la comida de cinco meses y el arriendo porque vendí mi carro y vendí algunas propiedades y conseguí muchos euros. Traje mis euros y vine para acá. Conseguí un hombre que me llevó a trabajar dos años. En esos dos años voy a aprender lo que es el trabajo en América y gracias a Dios hoy por hoy tengo mi propia compañía. ¿Y qué quieres tú para ti, hijo? Bueno, linda pregunta. Y por la mañana cuando manejábamos hacia el trabajo, yo enfáticamente le hacía estas palabras a mi hijo. Mi hijo, yo, y que él se lo puede manifestar diciéndole la verdad. Hoy estoy aquí por usted. Yo no tengo más ganas de quedarme. Yo quiero que mi hijo sea un profesional. Yo quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Yo quiero que mi hijo se prepare. Y Estados Unidos es una buena patria. Es una buena luz. Porque si él llega a aprender inglés 100%, cuando deje Estados Unidos, ya no va a querer dejarlo cuando aprenda. Pero si está en España y está en Ecuador, él con esa lengua puede resolver su vida. Hoy es un día también bueno. En estos días conseguiste licencia, ¿no? Oiga, por favor, no se meta con eso, señor Cristian. Dios mío santo, eso es una cosa sagrada. He sufrido cuatro años de mi vida manejando, arrodillándome y pidiéndole perdón a los policías y diciéndole de todo cuando los vía. Hoy por hoy me le paro de frente al chery y le digo así. Agente, buenos días. Tengo un documento que gracias a mis esfuerzos, a mi lucha y a mis sacrificios lo he podido conseguir. Difícil conseguir la licencia. Difícil no, imposible. Imposible. Difícil no, imposible. Yo tengo una licencia que no es del estado de New Jersey, pero que me permite manejar en los Estados Unidos de América. Sépanlo y oíganlo bien. Bueno, entonces, lo más difícil para ti en el proceso migratorio es irte de tu casa y dejarla también de atrás en todos los momentos que te fuiste. Sí, lamentando mucho porque Eddie y el Jordan y los que hice en España eran para mí mi vida. Y en un momento determinado tuve que tomar la decisión en decirle hasta luego y me fui. España estaba mal. España estaba en crisis. Yo en España tenía una vida organizada, una vida laboral buena. Pero de un momento a otro sufriendo tres años y con las ayudas del gobierno y se acabaron. Y dije, pues ¿para dónde cojo? Estados Unidos para mí no existía porque yo no soy inglés, no tengo parientes, ni primos, ni amigos. La única luz que tenía era este amigo al cual le agradezco. Porque en su momento me metió la luz de decir, Carmelo, Estados Unidos y aquí estoy. ¿Racismo en Ecuador sientes? Siempre, Mr. Christian. Tengo penas volver a mi país. Yo, 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 el otro día le dije a usted, yo estudié una cátedra, yo, yo me gradué en psicología. O sea, yo estudié, o sea, y me hicieron sentir en la escuela, en el colegio, me daban siempre el último lugar. En el colegio fue a vender a cuatro años, el mejor del estudiante. Y siempre me sentaba de último. Entonces salí, tengo una herida con mi país. Entonces me gustaría desde aquí mandarle un mensaje a la gente que el color no hace la piel. El color es la vida, el color es el mundo. Amémonos porque yo tengo este color de piel, soy igual que cualquiera. ¿Qué le quieres decir a la gente en Ecuador? ¿A tus hijos en España? ¿O no quieres hablar de tus hijos en España? Sí, 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 no hay problema. Hace un par de días atrás relacionaba la situación con mi hermano, que también sufre la misma problemática que yo. Mr. Christian y señor productor y señor de las cámaras, la gente cuando va creciendo cambia. Yo reitero a su pregunta anterior, yo no quiero cambiar. Si mañana vuelvo a nacer, quiero seguir siendo el mismo Carmelo. Que a algunos les gustó bien, que a otros no también. Mis hijos han cambiado, los hijos de mi hermano han cambiado, la gente crece y cambia. Yo quisiera que mis hijos vengan acá para tenerlos en mi brazo, tenerlos como los tenía antes. Salí de España hace cinco años y siento que los perdí. ¿Por qué? No tenemos la comunicación, no tenemos el saludo. Yo no sé ahora si ellos están comiendo. Ayúdenme con la obra, don Arma. Cinco a las seis. Once y media de la noche en Barcelona, España. No sé si están donde ellos. Yo no sé dónde están mis hijos. La mamá está vendiendo helado en un carrito, pero ella está preocupada. No sé, no sé, la juventud está dañada, la juventud se pierde. No sé dónde están mis hijos ahora. Tuve que dejarlos. No los dejé tirados, los dejé de una casa, un apartamento, pero tenía que buscarme la vida. Y yo, que Dios me perdone, pero para atrás ni para con impulso. Enviarle mi saludo a la gente del Ecuador, de toda parte del mundo. Os quiero mucho de corazón. Gracias a Christian Johnson, a su equipo, a los reporteros, a la gente que trabaja con él. Y nada más. Que Dios me diga. Gracias.